Sepu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, tal cual. Tensa reunión, tenso pleno entre los 18 ministros de la Corte Suprema acá desde las 8.30 de la mañana y se podría extender hasta las 2.00, 3.00 de la tarde por lo menos porque se suspendieron de hecho todas las salas acá en la Corte Suprema, todo el funcionamiento de salas para poder discutir en este pleno con máxima atención el nombramiento de sistema de los jueces. Es decir, los ministros están discutiendo cómo cambiar este sistema de nombramiento de ellos mismos, de los jueces y de los ministros de la Corte Suprema, un sistema que ha sido bien cuestionado debido a filtraciones que ha hecho específicamente el medio CIPER sobre conversaciones de WhatsApp que han tenido algunas figuras públicas, exdiputados, por ejemplo, como Mario Desbordes, las ministras de la Corte Suprema, por ejemplo, María Teresa Letelier o Ángela Vivanco, para poder tener estos nombramientos de jueces, estas negociaciones que se dan y que muchas veces son investigadas por esta figura penal que es el tráfico de influencias. Antes de este pleno de la Corte Suprema habló la ministra Ángela Vivanco, una de las más cuestionadas, porque dentro de estas filtraciones que hace el medio CIPER, la pareja de Ángela Vivanco le ofrece al fiscal Carlos Palma un doctorado y también que el fiscal se quede con la Fiscalía Centro-Norte a cambio de que el fiscal dejara de pujar para poder ser el fiscal nacional, todo en medio de las tratativas que se estaban dando en diciembre de 2022 para poder elegir al fiscal nacional. Revisemos las declaraciones de la ministra Ángela Vivanco, que como yo les decía, ha sido de las más cuestionadas, incluso se le ha pedido que pase por el Tribunal de Ética de la Corte Suprema. Revisemos. Parte de los temas que supongo se van a ver hoy día es eso. Tenemos que ver, es que nos van a hacer una exposición, entonces ahora nos tenemos que pronunciar. Todo lo que se habla en el pleno queda en el pleno, salvo que lo filtren. Ellos, no yo. Alerta. Nos van a hacer una exposición, eso dice la ministra Ángela Vivanco, se refiere a que específicamente el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, está exponiéndole a los ministros cómo cambiar el sistema de nombramiento de los jueces, recordemos, es un sistema donde participan los tres poderes del Estado. El Poder Judicial establece una quina, cinco nombres que son electos, uno de ellos se elege el presidente de la República, y ese nombre es ratificado por el Senado. La misma situación ocurre para el nombramiento, por ejemplo, del fiscal nacional. Por lo tanto, los sistemas que están siendo cuestionados acá son para el nombramiento de los jueces y también para el sistema de nombramiento de fiscal nacional, sistemas donde participan los tres poderes del Estado, pero que igualmente existen estas negociaciones, ¿no?, y este posible tráfico de influencias que finalmente es revelado por distintas investigaciones periodísticas. Habló el Ejecutivo. Revisemos las declaraciones. Se ha estado trabajando durante meses para tener las mejores propuestas de nombramiento, instituciones que son clave, una de ellas es la Contraloría, que sigue funcionando bien como institución, independientemente de la subrogancia, eso lo valoramos sin lugar a duda. Hay que separar las aguas, ¿no?, y esto hay que ser muy responsables, porque una cosa es la investigación y que se requiere que avance para esclarecer y terminar sancionando los hechos que hemos conocido a través de los medios de comunicación y que son sumamente graves, y otra es la discusión de una reforma al sistema de nombramiento sobre la cual estamos de acuerdo y se están evaluando distintas propuestas y muchas sobre la mesa. Cada uno podrá tener sus opiniones, pero al final del día sigue siendo un sistema de nombramiento que está sujeto a un cierto escrutinio. Lo que pasa es que hay otros nombramientos que están en el resto de la estructura del sistema judicial que no solo tienen que ver con cargos judiciales, sino que también de otro orden, que son extremadamente relevantes y que al final del día imponen una cierta cultura de vinculación que yo creo que es compleja. Sobre esto hay un acuerdo de transversal hace muchísimo tiempo, pero no va a estar en el acuerdo, porque después vienen las preguntas más complejas, ¿no? Bueno, es un organismo colegiado solo vinculado a esto, también otros aspectos de la cuestión de gestión, ¿se debe ser mayoritariamente integrado por jueces o cuál tiene el rol de la política? En fin. Bueno, es fuerte lo que dice el ministro, esta cultura de la vinculación. Cuando uno agarra el título y el artículo de CIPER, en la primera línea bajo el título dice el fiscal Carlos Palma confirmó a CIPER que envió al celular de Luis Hermosilla un pantallazo con un diálogo que sustuvo Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. En los mensajes, Migueles le había ofrecido un doctorado y reemplazara a Javier Armendares en la Fiscalía Centro-Norte. En esos días, Palma postulaba a fiscal nacional. En el proceso que culminó con la elección de Ángel Valencia, Migueles dijo a CIPER que cualquier consejo u opinión que haya dado solo me representa a mí y descartó injerencias de la ministra Vivanco. Acá tú ya puedes sacar muchas lecturas respecto a esto. Por lo tanto, es súper relevante saber qué es lo que dice el Congreso, Agustín. Porque es que al final uno va tratando de conectar ideas, artículos, chat otra vez en el celular de Hermosilla donde hay solicitudes, donde hay pedidas de favores, donde hay intentos tal vez de ayúdame con esto, dame una mano con esto. Entonces, al final uno dice, bueno, ¿estos cargos por qué llegan? ¿Por capacidad? ¿Estos cargos llegan importantes en nuestro país porque hay pitutos? ¿Estos cargos tan importantes donde hay mucha gente que quiere sentarse en el sillón llegan porque por amiguismo o por estas intenciones tal vez de dame una mano que yo me pongo acá y tú me ayudas con tal cosa por allá? ¿Qué dice el Congreso? Porque es relevante entender que a estos casos y en estos puestos llegue solo gente competitiva y con capacidad. Yo no digo, y ustedes tampoco, que la gente que está en los cargos de hoy día capaz que no tenga la capacidad o capaz que sí tenga efectivamente la capacidad. Y no que lo que uno juzga es cómo llegan estos puestos de tanta relevancia. El Congreso que vos tiene acá, Agustín. Exactamente, Seppu, y le sumo también otra arista. Estos chats, estas filtraciones, afectan a la independencia de los jueces también, a la independencia del Poder Judicial. Por lo tanto, también se está discutiendo cómo cambiar este sistema de nombramientos, pero el Congreso sí tiene bastante injerencia en poder presentar una reforma que cambie, ¿no?, este nombramiento de los ministros de la Corte Suprema. Es un problema, es un tema que se ya ha estado discutiendo durante varios años. De hecho, durante los dos procesos constitucionales que tuvimos, también se intentó modificar procesos que finalmente fueron fallidos, pero que debido a estas distintas filtraciones, distintos casos, ¿no?, y filtraciones que vienen desde el propio teléfono de Luis Hermosilla, aquí en la Corte Suprema por lo menos han intentado apurar la discusión por todo el revuelo que ha causado esto también en la opinión pública. El Congreso también está de acuerdo, por lo menos parlamentarios de distintos sectores políticos, en poder presentar una reforma para cambiar este sistema de nombramiento de los jueces y, como tú dices, Seppu, tener a los mejores jueces, ¿no?, por mérito y no por pituto, como tú lo señalabas ahí, Rodrigo. Revisemos estas declaraciones desde el Congreso Nacional. Dale. Sin duda tiene que haber una reforma y ha sido un tema de larga discusión la ley de notarios y conservadores. Hoy día esto está en el Senado y yo esperaría que el Senado sea capaz de generar los cambios que son adecuados y suficientes acá. Cosas bien sencillas. Tiene que haber un proceso distinto para el nombramiento de notarios y conservadores que le dé más garantías de transparencia a todos los chilenos. Hemos visto y toda la ciudadanía ha visto cómo los nombramientos del Poder Judicial y de otras instancias jurisdiccionales son parte de un sistema de prebendas, a veces de cohecho, de elecciones que no responden al mérito ni a la capacidad para la labor empeñada, sino más bien por ser parte de una determinada agrupación, por deberle lealtad a una determinada persona. Alerta. Bien, el Instituto Nacional de Derechos Humanos también está viendo muy de cerca lo que está pasando acá en la Corte Suprema porque es una institución que se querelló a través también de estas revelaciones que hizo el medio CIPER específicamente por el tema del ex juez que está acusado de espionaje, Juan Poblete, cuando le habla en estos chats que revela el medio CIPER al ex ministro de Defensa Mario Desbordes para que lo ayude a nombrar a la jueza María Teresa Letelier como parte de la Corte Suprema. En esos chats, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, habría un tráfico de influencias y se querelló contra quienes resulten responsables a lo que Mario Desbordes también está diciendo que se están querellando en contra de él y que les están intentando bajar la candidatura a la Alcaldía de Santiago. De hecho, Mario Desbordes también presentó una querella en contra del Instituto Nacional de Derechos Humanos por prevaricación. Revisemos declaraciones de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos que se refirió durante esta jornada también a este tema. Este caso del tráfico de influencias creemos que afecta dos querellas que tenemos presentadas, una en el caso de topógrafos y otra en el caso de los conscriptos y por lo tanto queremos asegurar que las causas de derechos humanos que nosotros llevamos adelante se cumpla con el debido proceso y específicamente con la independencia e imparcialidad de los jueces. Bien, son declaraciones entonces del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Este pleno extraordinario lleva desde las 8.30 de la mañana, CEPU, y acá están los 18 minutos de la Corte Suprema y hay varias tensiones con la ministra María Teresa Letelier cuestionada, también la ministra Ángela Vivanco cuestionada por distintos casos, pero todo esto son filtraciones que se han dado por medios de prensa y que finalmente desembocan en esto, ¿no? ¿Cómo cambiar el sistema de nombramiento de los jueces para evitar este tipo de cosas? Un sistema donde funcionan los tres poderes del Estado pero que finalmente a veces es un sistema que está manchado por este tipo de negociaciones, en privado, por chat de WhatsApp, tú me das esto, yo te doy esto, otro, y que finalmente desembocan en este tipo de querellas por eventuales tráficos de influencias. Estamos atentos acá desde la Corte Suprema, CEPU. Bien, amigo mío, todo por la investigación de CIPER y también, ¿se acuerdan cuando salió lo de Hermosella y yo les dije que ese celular iba a disparar para todos lados? Bueno, acá está la respuesta también. En los puestos importantes y habitualmente en la vida en general tiene que estar gente por capacidad, no por favores, esos puestos políticos, o sea, embajadores que les dan solo por favores políticos, no, compadre, acá el que se la gana, o si te vota la gente, perfecto, pero el que se la gana, no por pituto, no por amiguismo, no por conveniencia, no, y este me cae bien y si yo lo pongo a él, uy, ojo, podemos tener algo más, no, no, no. Así no funciona la cosa. Italiano, gracias por todo. Chau, Agustín, muchas gracias. Chau, amigo. Bueno, Bueno, Bueno,